¿Qué es lo que me gusta? Quiero verbos y besos, presos, amor de Marruecos, cañones de 500 euros, medicina y enfermos, que te comen los campos, que te comen los huevos, que te saco, es lo que llevo dentro cabrón, aquí todo va a favor, por favor, fervor, en orden y acontrol, joderme ya ni los sueños, tengo el don de cambiar la face, raperos del montón, mucho tonto, que va de matón, mucho lambo, yo mucho liador y mucho bajón, chacho, estoy en rachas de tarde mucho, tú tienes chocha, no me vengas de macho tron, con esa cara roda, ¿dónde vas campeón? Menos pareo, yo tengo a mis cabrones en un galeón y en un poleón en los neos, soy el gallo poleón, feo, no me hacen sombra ni boxeo, me correo con, Ese es el trapicheo, quieren salteo, quieren bis de patio de recreo, demasiado cacareo, pájaro, les bajo los humos, sin esfuerzo, ya lo creo, y tú, ¿dónde estás que no te veo? ¿dónde están esos kilos que sacas en tu vídeo, campareo? Si se hace pasta sin empleo, tú como la espuma y el petróleo, ¿dónde estás que no te veo? ¿dónde están esos kilos que sacas en tu vídeo, campareo? Si se hace pasta sin empleo, la espuma y el petróleo, hago lo que quiero, quiero lo que tengo, tengo lo que quiero y soy un tío experto, Yo me parto el pecho, ¿y qué menos? Yo, yo no sé de crisis, sé de excesos, marica, hay que practicar la táctica, yo no hablo de métrica, porque ya pasé la edad, ahora estoy dando más tablas sin disparar balas, ni rumas, mala, lula ese corno que te lo talas, animal, ¿tú dónde vas? ¿dónde andas? Con tu banda de mongolos no te va, ¿malverdad? ¿a quién vas a matar? Solo son unas ratas, papá, pongo a esos encisputas a cuatro patas, lo sabes, Si te jodas, joder, ¿eso qué? Si nos cogen, no digas que me conoces, joder, yo ya volé, la vuelta al cole, provoco les, saco lo mejor de las peores, tengo un amigo en cada punto del mapa, y un enemigo en cada grupo, de rappers de Cantabia, sigo dando la cara, aguantando el temporal y lo que venga, no es llano vivir por venganza, yo no soy un santo ni un manta, solo soy un MC que va de flipar, y si una macarra que muere por plata, por abrito de patas, que bebe como un pirata, que mata por ti como carras por muerta, yo me las tiro gordísimas, rapeando con el corazón, y no es por la draga, el rey de la santa, el caché que manda, me funda a tus exnovios, te las goguarra, y tú, ¿dónde estás? Que no te veo, ¿dónde están los kilos? Que te hagas en tu vidrio, campareo, aquí se hace pasta sin empleo, eh, tú, yo como la cuna y el petróleo, tú, ¿dónde estás? Que no te veo, ¿dónde están esos kilos? Que te hagas en tu vidrio, no quiero decir nombres, no quiero decir nombres, pero va por alguien en concreto, que te hagas, kilos en el vidrio y luego curran el para, ¿sabes?